¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio interactivo que ya es una costumbre nuestra. A través de nuestro canal Matemática con ER y con todo Iguaracha y Mexicanada que andan por ahí de fondo, trataremos de hacer un repaso con los tres puntos trabajados hasta el momento que pertenece al producto notable. Estos son cuadrado de una suma, cuadrado de una resta. Estos dos pertenecen al binomio al cuadrado. Luego tenemos suma por diferencia y el último punto que trabajamos fue el binomio al cubo. Te recuerdo que cuadrado de una suma y el cuadrado de una resta pertenecen a un punto, binomio al cuadrado. Perfecto, entonces vamos a resolver cada uno de los casos. Binomio al cuadrado. Te recuerdo que este binomio al cuadrado tiene dos versiones. Cuadrado de la suma y el cuadrado de la resta. Entonces tenemos 3 más 5A al cuadrado. Vamos a verificarlo, pues se desglosa. 3 más 5A se va a multiplicar con 3 más 5A. Recuerde que es al cuadrado. Se multiplica la base dos veces por el mismo. Entonces tenemos 3 por 3 es 9, positivo por positivo de abajo hacia arriba, 3 nos da positivo, 3 por 5A nos da 15A. Luego vamos a multiplicar el 5A del binomio de abajo, donde tengo el puntero, a la izquierda y luego al frente o a la derecha. Entonces digo positivo por positivo nos da positivo y 5A por 3 nos da también 15A. Ahora positivo por positivo nos da positivo y 5A por 5A nos da 25A al cuadrado. Ahora vamos a agrupar los términos semejantes. Y fíjese que aquí en esta respuesta usted tiene 9 más 3A más 30A más 25A al cuadrado. ¿De dónde sale ese 30A? Porque sumamos 15A más 15A, que son los términos semejantes. Ahí tenemos ya lo que es el cuadrado de una suma que pertenece a binomio al cuadrado. Ahora vamos a la segunda parte, creo que cabe el término, del binomio al cuadrado, que sería entonces cuadrado de una resta. Aquí tenemos 3B menos 4C al cuadrado. Vamos a verificarlo. 3B menos 4C se va a multiplicar con 3B menos 4C. Entonces tenemos de izquierda a derecha, asumiendo el puntero, de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Para que no nos perdamos, positivo por positivo es positivo y 3B por 3B nos da 9B al cuadrado. Luego, positivo por negativo nos da negativo y 3B por 4C nos da 12BC. Luego, el segundo término, que ahora es 4C, estoy en el binomio de abajo, ¿eh? Negativo por positivo nos da negativo y 4C por 3B nos da también 12BC. Recuerde que las letras se colocan en orden alfabético. Y negativo por negativo nos da positivo y 4C por 4C nos da 16C al cuadrado. Aquí también debemos agrupar los términos semejantes. Y tenemos que 9B al cuadrado menos 24BC. ¿Por qué 24BC? Porque se agruparon, se sumaron, me devuelvo, se sumaron, se agruparon 12. Negativo 12BC y negativo 12BC. Nos da negativo 24BC. Y por último, pues, se queda igual positivo 16C. Pasemos entonces al siguiente caso. Suma por diferencia. Y ahí se nos fue un término, pero amén. Él tendrá su espacio más tarde. Tenemos aquí 7M más 3N y se va a multiplicar con 7M menos 3M. Suma por diferencia. Suma el primer paréntesis, diferencia el segundo paréntesis. Lo colocamos, pues, vertical. También se puede colocar de manera horizontal. Todo depende de la facilidad con la que te salga el proceso. Multiplicamos. Positivo por positivo es positivo. 7M por 7M nos da 49M al cuadrado. De izquierda a derecha, positivo por positivo nos da positivo. 7M por 3N nos da 21MN. Vamos ahora con el segundo término. Negativo por positivo nos da negativo. 3N por 7M nos da 21MN. Y menos por más o negativo por positivo nos da negativo. Y 3N por 3N nos da 9N al cuadrado. Ahora, agrupamos los términos semejantes. Entonces, tenemos 49M al cuadrado pasa igual y se tachan, se tachan positivo 21MN y negativo 21MN. Son términos semejantes y tienen el mismo coeficiente. Al cancelarlo, pues, aparece la MN y nos queda positivo 49M al cuadrado y negativo 9N al cuadrado. Esa es la respuesta de la suma por diferencia. Solo dos términos. Ahora vamos a pasar entonces a lo que es el último caso de lo que ya hemos trabajado. El binomio al cubo. Entonces, esto aquí hay que efectuar tres multiplicaciones. Primero se eleva al cuadrado y después esa respuesta la multiplicamos por el otro binomio que nos queda. Entonces, tenemos AB más B elevado al cubo. Recuerde que el cubo es el número 3, el exponente 3. Mírenlo aquí arriba donde lo tenemos chiquito. Debí colocarlo de otro color para que se observe o se identifique mejor. Entonces, vamos a desglosarlo. 4A más B se va a multiplicar con 4A más B. Entonces, multiplicamos tal cual ya se multiplica el binomio para que usted tenga la idea. Positivo por positivo nos da positivo. 4A por 4A nos da 16A al cuadrado. Recuerde que en la multiplicación los exponentes se suman si las letras son semejantes, si los términos son semejantes. Recuerde. Luego, positivo por positivo nos da positivo. 4A por B nos da 4AB. Luego tenemos el segundo término que es el B. Positivo por positivo, ahora a la izquierda, nos da también positivo. B por 4A nos da 4AB. Luego, positivo por positivo nos da positivo. Y B por B nos da B al cuadrado. Ahora, agrupamos los términos semejantes. ¿Cuáles son? 4AB más 4AB. Entonces, tenemos 16A al cuadrado más 8AB. Y, por último, se queda igual positivo B al cuadrado. Esa respuesta que tenemos ahí, 16A al cuadrado más 8AB más B al cuadrado, se va a multiplicar por el binomio 4A más B. Y ahí está el tercer proceso. Entonces, volvemos a multiplicar de izquierda a derecha. Entonces, tenemos por positivo por positivo nos da positivo. 4A por 16A al cuadrado nos da 64A al cubo. Recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman si tienen la misma parte literal, la misma letra, términos semejantes. Luego, positivo por positivo nos da positivo. 4A por 8AB nos da 32A al cuadrado B. Mírenlo ahí. Luego, por último, positivo por positivo nos da positivo. 4A por B al cuadrado nos da 4AB al cuadrado. Hasta ahora, vamos bien. Espero que nos estén siguiendo. Ahora vamos con el B, con la B. De izquierda a derecha otra vez. Positivo por positivo nos da positivo y se van colocando según su semejanza. Entonces, B por 16A al cuadrado nos da 16A al cuadrado B. Se colocan debajo de los términos semejantes para poderlo agrupar al final. Positivo por positivo nos da positivo. Con el segundo término nos da positivo. Entonces, tenemos ahora B por 8AB nos da 8AB al cuadrado. y se coloca debajo del tercer término. Y por último, positivo por positivo nos da positivo. Y B por B al cuadrado nos da B al cubo. La música volvió a salir esperando que la grabación no quede para no tener problema con el video. Ahora empezamos a sumar o agrupar los términos semejantes. Entonces, tenemos primer término 64A al cubo más 32A al cuadrado B más 16A al cuadrado B. Eso nos da 48A al cuadrado B. Vamos con el tercer término. Tenemos 4AB al cuadrado más 8AB al cuadrado nos da 12AB al cuadrado. Y por último, positivo B al cubo. Y esa es la respuesta de 4A más B al cubo. Muy bien, amigos, de nuestra parte ha sido un placer darte el apoyo con este material de repaso que tiene que ver con los puntos tratados del producto notable. A través de nuestro canal, Matemática con ER, usted puede tener este y cualquier otro contenido que a usted le esté haciendo falta. Recuerde, por favor, suscribirse, comparta el material, regálenos ese dedo arriba. Si el material le sirve, pues ayúdanos a crecer, que estamos siempre dispuestos a darles ese apoyo. Un placer.